Como pedí de la colaboración al alcalde y en la reunión que estuvimos hablando con el alcalde, él nos decía que los carros con comida podían ingresar. Igualmente no íbamos a ir a esta hora tampoco a descargar. Íbamos supuestamente a guardar los carros en el garaje para mañana poder descargar. La policía no nos dejó ingresar porque llevamos una papa y no íbamos a descargarla directamente a los supermercados. Porque llevamos papa y cebolla y íbamos a revender. Entonces, pues no sé, el comandante de la policía nos ha dicho en un comunicado que nos dejan, que podemos movilizarnos y acá la policía y acá no nos dejó. Miren, aquí están. Acabo de decir que si quería que llamáramos al alcalde, que valía huevo lo que dijera el alcalde. Miren, la comida que llevamos.